Un día como hoy, 9 de abril, pero del 2003, la estatua de Hussein fue derribada por un tanque de la coalición. La toma de Bagdad era ya un hecho. A unos cuantos días de que se cumplía el primer mes del conflicto bélico en Irak, un hecho sin precedente tuvo lugar en la capital iraquí el 9 de abril del 2003. Un tanque estadounidense ingresó hasta las escalinadas de la Correta de la Plaza en Bagdad para derribar la estatua de Saddam Hussein, apoyado de cientos de civiles iraquíes. Daba inicio al fin del régimen de Saddam, capturado ocho meses después en su natal Trikid. Así como el propio dictador iraquí lo hizo por muchos años, la estatua de Saddam Hussein se resistió a caer en los primeros intentos para derribarla y que sólo lograron tensar el cable que se le había colocado. Pero finalmente, apoyada de una polea, reforzada con cadenas y cables de acero, el tanque estadounidense logró su cometido apoyado de una polea reforzada con cadenas y cables de acero. Antes de llegar al suelo, la gigantesca estatua de Saddam Hussein quedó partida en dos, simbolizando de esta forma la caída del régimen en el país árabe.